Fue en el año de 1997 cuando la actriz Victoria Rufo y el comediante Eugenio Derbez se separaron. La ruptura de los famosos provocó entre ellos polémicas y pleitos públicos, hoy la actriz dio detalles de qué es lo que siente por su expareja. Durante la transmisión del programa Hoy, la actriz de televisión y teatro reveló que los rencores y disgustos por Eugenio Derbez son cosa del pasado y que se mantienen en respeto mutuo. Ya pasó a la historia, ya y ni para bien ni para mal, no hay ni rencor ni odio, nada. De verdad no hay nada, cada quien su vida, yo siempre le deseo bien a toda la gente, que le vaya bonito. Admiro que les vaya bien, respeto las carreras de todo mundo, dijo la protagonista de telenovelas ante los micrófonos del programa matutino. Victoria Rufo también señaló que le queda claro que ella y Eugenio siempre estarán unidos dado que entre los dos le dieron vida al también actor José Eduardo Derbez. Rufo indicó que en su momento lo único que le peleó a Eugenio es que fuera buen padre para su hijo. A mí lo único que me preocupó de parte de él Eugenio Derbez siempre es que fuera un buen papá con mi hijo, punto. Eso es todo. Y ahorita mi hijo tiene 26 años, entonces, ya mejor pregúntenle a él si ha sido bueno o no ha sido bueno, sentenció quien fuera María, en la exitosa telenovela, La Madrastra, producida en 2005. Victoria Rufo y Eugenio Derbez mantuvieron una relación por siete largos años, de 1992 a 1997, año en que hicieron pública su ruptura. Ella lo acusó primero por engañarla con una boda falsa y posteriormente le exigió al comediante una cuantiosa pensión para su hijo. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.